Hoy, Antonio, vecino de Santa Eulalia de Gallego, sube a la cuesta del coronazo con la intención de plantar unas patatas. No es el único que ha decidido pasar la mañana en el huerto. Hola. Eh, guardias, ¿qué tal? Beso. Entonces, Arbiceno. ¿Qué tal va la mañana? Parece que hace buena mañana, ¿no? Ahora pues, vamos a ver si ponen unas patáticas. Venga, hasta ahora. Pues estos huertos son los huertos de invierno porque están aquí en lo alto. Entonces aquí pega el suelo prácticamente todo el día. Luego también el agua que aquí se recoge es agua de lluvia, ¿sabes? Entonces el agua de lluvia, pues claro, en verano prácticamente no llueve. Y si llueve, pues el sol se la traga en dos días. Entonces el agua se va recogiendo, la que va bajando por los caminos o por las acequias y va entrando a cada balsa. Cada huerto más o menos tiene su balsa y se va recogiendo. Y este pues tiene un sistema de riego muy antiguo que es el quinquinflón. Que consiste en una palanca, en la punta de adelante se lleva una cuerda con un pozal, con un cubo. Y en la parte de atrás lleva un contrapeso para que puedas levantar el agua sin trabajar mucho, digamos. Entonces el agua se echa a una pileta y esa pileta cuando está ya llena más o menos, sueltas para que vaya una corriente de agua. No se corte, digamos. Entonces vas echando tu agua constantemente, secando y echando, secando y echando y entonces vas regando pues ya a fila que decimos aquí. Curioso artilugio del quinquinflón. Pero Antonio, a lo que íbamos. Las patatas. Pues vamos a plantar unas patatas sin fra, que son unas patatas tempranas. Ahora tenemos que abrirlas para los nacederos. Como tienen varios nacederos, pues una patata es para aprovechar dos o tres trozos, dependiendo de los nacederos que tenga. Y lo guarda que sea también, claro. Si tiene un nacedero solo, pues se pone una patata tontera. Si tiene cinco o seis, pues se puede partir por la mitad y aprovechar esa patata para poner dos o tres patatas, dos o tres gajos. He elegido patatas tempranas porque esta zona es de huertos tempranos, de primavera, como hemos dicho. Y lógicamente aquí la patata pues tiene que venir pronto. O al final de mayo o así ya tienes que recoger la patata. Entendido. ¿Por dónde empezamos entonces? Para sembrar patatas lo primero que hay que hacer es preparar la tierra. Entonces preparar la tierra. Tiene que haber buen tempero, que esté la tierra suave. Que esté un poco bendecida, pero bueno, sin pasarse. Entonces esto ya lo hemos lavado, lo hemos preparado. Y ahora pues lo que hay que hacer es ya cortar las patatas. Por los guiñones que tienen. Y luego ya pues hay que abrir los ríos. Y entonces en los ríos vas poniendo las patatas y luego ya hay que envolverlos lógicamente. Entonces lo envuelves por un lado y por otro. Para que no haya que estar envolviéndolos más veces. La patata más o menos es una estancia pues un pie más o menos. Unos veintitantos centímetros. Un de cuatro y cinco tampoco vas con el metro mediendo. Vas haciéndolo más o menos ajo en cubero, pero más o menos un pie. Bueno, pues me están echando aquí una mano para acabar el huerto hoy entre a mi sobrino Miguel. Que es el más joven de todos y el que más pica. Y luego Antonio que ya está cerca de los ochenta años que ya lo tenemos aquí de asesor. Si tienes un año bueno o el año pasado, pues una patata también pasó igual te daba dos kilos de patatas. Todo como son huertos para autoconsumo tenemos dos cosas para año, o sea sin problemas. Vamos, de hecho no sobran.